Mi amor, adiós, adiós, mi amor, adiós, mi amor Pésalo un poco, compréndelo Como el árbol ya, sin ojos, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, chavón Estoy aprendiendo a sanarme, y a mejorar mi vida ¿Por qué? Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo ¿Por qué te has ido, ya hace tiempo? Y ahora te vas, y así lo entiendo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!